¡Ay! ¡Ay! ¡Llegale! Mira como corre este ¡Llegale! 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 ¡Se lo limpio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que loco! ¡Gallate Leo! ¡Gallate Leo! ¡Gallate Leo! ¡Un agua hoy! ¡Llegale! ¡Sacate Leo! ¡Gallate Leo! ¡Alante! ¡Alante! ¡Gallate Leo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se les rebaloque! ¡Gallate Leo! ¡Gallate Leo! ¡ agua! ¡Aaah! ya está llorando más duro creo es una deina vale empezando y para luego y